El poder sostenedor. ¿Quién es el poder sostenedor? Dice el Señor, amado Hijo de Alonso, sostén firmemente en tu mente, dentro de tu conciencia, que la presencia de Dios en y alrededor de ti es la única inteligencia, presencia y poder gobernante del universo. Claro, nosotros vivimos pensando que lo que pensamos es lo que somos nosotros, lo que sentimos y todo eso. Que nuestro pequeño egoísta es lo que somos y es lo que maneja el mundo y es lo que puede hacer las cosas. ¿Qué es lo que hace? Mete la pata, la mete perfectamente, porque lleva mucho tiempo instruyéndose. Ha avanzado mucho en ese aspecto. Somos expertos metedores de pata. Espero que cada vez me... Pero hemos sido hasta hace muy poco expertos metedores de pata. ¿Vale? Todavía metemos la pata. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que tú tienes que estar pensando siempre, a todo momento, ¿vale? Que tú no eres el pequeño egoísta. Que tú eres la presencia de Dios. Que tú eres tu alma. El otro no eres. El pequeño egoísta te quiere hacer creer que sí, pero no es así. Tú no eres eso. No eres lo que piensas. No eres lo que sientes. Tú haces las cosas por esos sentimientos, que muchas veces no son sentimientos, sino porque es subyugación a cualquier historia que tengas por ahí. No eres eso. Vamos a que va. Dice, con este firme reconocimiento y adherencia a la gran luz, no habrá altura a la que no puedas llegar. Ni un gran servicio que no puedas restar. Si yo sé que soy un alma, un Cristo interno, con una presencia yo soy, que tiene todo el poder, a veces aquí se termina. Que es la única inteligencia, ¿vale? Que ese pequeño cerebro que tú tienes ahí, que piensas que es tan inteligente, ¿eh? Porque es a lo mejor más inteligente que el de los animales. No te quedas tú, que es una maravilla. Está lleno del concepto de río, ¿eh? De todas las clases de basura que hay. Ahora, lo que está puro y perfecto es la presencia de la única inteligencia. Ahí es donde está todo. ¿Vale? Y lo mejor de todo es que nosotros somos eso. Tenemos que sostener ese concepto todo el tiempo. Y decirle a la mente, no. Eso no soy yo. Yo soy algo perfecto. Por eso cantamos el yo soy perfecto y todas esas cosas. Porque somos eso. Yo soy lo que yo soy. Tú le quitas las mayúsculas y yo soy lo que yo soy. Es que tú eres yo soy. Dice, es tu derecho a decretar y obligar a lo externo a aceptar la plena importancia y modificante de esta gran oportunidad. Es tu derecho de obligación de decretar para manifestar al yo soy en la tierra y en todos lados. Y tu vida no puede ser sino que perfecta. En todos los sentidos. A ti tú no puedes crecer de nada. Porque tienes todo el poder. ¿Vale? Entonces no tienes que escuchar los pensamientos de limitación que te trae el pequeño egoísta. Ni esos sentimientos destructores que te meten en esos abismos terribles de depresión y de cosas desesperables. ¿Vale? Es más, cuando tú ves el sufrimiento de la tierra y las cosas que ocurren aquí. ¿Vale? Pero es que esas cosas en verdad son nada. Y eso también pasará y se desvanecerá. Son carmas que tienes que pagar y se pagan y punto. Y se acabó. Me queda la misma historia. ¿Vale? No se pone uno a sufrir por eso. Uno se pone a intentar solucionar esas cosas. Por supuesto que sí. Porque eso es el Cristo. El Cristo interno. Manifestándose. Y es la labor a mi Dios. Pero es una cosa que no se pone a llorar al lado del que llora. Y sufrir al lado del que no. Uno. ¿Cómo se llama esto? Uno sabe que está ocurriendo. Uno tiene compasión. Pero no. Una cosa es compasión. Ver el sufrimiento. La compasión es ver el sufrimiento y querer solucionarlo. No apuntarse al sufrimiento y ayudar al lado. ¿Entendéis? Tú tienes compasión, dice. Pobre persona que está sufriendo. Y ya por lo que sea hay decreto. Y le ordeno a la vida que le ayude. Ahora no puedo meterme en su libro albedrío. Pero no dejes de intentarlo nunca. Porque eso le va empujando a esa persona a manifestarse a su perfección. ¿Vale? Porque igual que un pensamiento negativo va a intentar destruir a dónde va. Uno positivo va a intentar elevar a dónde va. ¿Vale? Eso no queda ahí amorfo. Eso no se pierde. Eso hace su función. ¿Vale? Aunque no puede ser la completa porque no lo permita que sea. Dice. Has llegado a un punto en donde puedes obligar a que lo externo obedezca a la gran luz. Claro. Mira. Jesús lo hacía perfecto. ¿Vale? Él andaba por las aguas. Vencía los panes, los peces y todas esas cosas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él ordenaba y la vida tiene el derecho, tiene la obligación de obedecer. ¿Vale? Pero lo que no puede ordenar es el pequeño egoísta. Fíjate, sería horrible. Ay, sí, sí. Yo voy a ordenar una vida que yo tenga de todo y no se hace nada. El pequeño egoísta sí. Solo mira para él, pero solo quiere que él tenga de todo. Lo demás le da igual. ¿Vale? Aquí es por lo contrario. Hay que mirar para que todo el mundo tenga. Pero que tenga que... Tenga todo. Todo el mundo tenga todo. Que a nadie le falte de nada. Dice. Es muy tonto infantil que cualquiera que esté sinceramente interesado en servir a la luz diga que no puede controlar sus pensamientos, sentimientos y palabra hablada. Ya que donde sea un esfuerzo sincero sostenido, la más grande existencia es dada con toda seguridad. Es muy infantil decir, no, es que yo no puedo. No puedo controlar mi mente, no puedo controlar las cosas que digo. No, porque cuando tú te volván a hacerlo, tienes toda la existencia que puedes necesitar. La tienes ahí ayudándote a que lo hagas. Y a que te des cuenta. Y no me digáis que no me he dado cuenta. Que antes era muy negativo y ahora soy más positivo. ¿Por qué? Porque hoy está dando cuenta. ¿Y por qué hoy está dando cuenta? Porque tenéis la ayuda que necesitáis. Todavía hay uno por ahí que me dice. No, es que yo no. No me cuente más la misma milonga. Porque tú no te has puesto. Si tú te pones, no tienes problema. Yo lo he visto, no solo en mí, lo he visto en vosotros y más gente. No puedes imaginar la existencia que tenemos. ¿Y por qué tenemos tanta existencia? Porque somos necesarios. Es necesario que la humanidad se eleve rápidamente. Estamos en la valorada. Pues cada vez tenemos más y más y más existencia. Todas las personas. Solo tienes que proponértelo. Cualquier cosa que quieras. Te lo propones y tienes existencia siempre. Dices, ay, vale, no voy a criticar más. Pues va a tener asistencia. Porque cuando vaya a criticar, te vas a dar cuenta que no vas a hacer. O que lo estás haciendo. Que antes no te dabas cuenta. De lo normal que era en tu mundo. ¿Vale? Ah, mira, esto me gusta muchísimo. La disciplina es el mejor amigo del hombre. Porque ella lleva a realizar los amemos más profundos de su corazón. Claro. Claro que la disciplina. Dices, ay, yo voy a pedir no criticar. Eso es debilidad. Uno lo pide, uno no critica y punto. Y coge la convicción. Que falle una vez, no importa. La siguiente. Que falle otra, no importa. Hasta que lo consiga. Igual que no pensar negativo, no hablar negativo. Hasta que lo consiga. Y pim, pim, pim. Pero te pones a hacerlo. No te pones a pedir. Hazlo. La asistencia te va a venir de todas formas. No tienes que solicitarla si quieres. Es automática. Hazlo. ¿Vale? ¿Cómo se hace? ¿Con disciplina? Como si te quedas con la dieta. O lleva a disciplina, vas a cagar. Yo no sé si alguien ha estado a dieta. Pero tú te pones a dieta. Y el día que dice. No, hoy me la asalto. La cagaste. La cagaste. Pues te asaltas después. Después de los días. Por final te la asaltas todos los días. Se cagó la dieta. Pero por eso en todo. Claro. Si quieres, te quieres poner la disciplina y no te puedes salir de ahí. Pim, pim, pieta. Pues igual. No oír medidas barra libres de criticar. No. Porque después lo vas a seguir haciendo. Disciplina, disciplina. Y si lo haces, lo consigues. Pero para todo. Como si quieres prosperidad. Ah, yo quiero prosperidad. Pues te enfocas, te enfocas, te enfocas. Y solo piensas en prosperidad. Y nada más que prosperidad. Pum, pum, pum. Hasta que lo consigues. Y cuando te, ah, he hecho cosas que no son prósperas. Venga, ya más bebetas, que las múltiples las energías en prosperidad. Dice, es importante obligar al sentimiento a aceptar la gran verdad de esto. Para que en ningún momento puedas dudar o preguntarte cómo puede ser cierta esta majestuosa verdad. Con disciplina. Y así no tienes duda. Que la disciplina no te deja salir de ahí. Es importante la disciplina. ¿Vale? Que Dios lo puede todo. Que, pues claro. Yo me acuerdo de la última clase que vino en Sevilla. Que decía, no, es que esto así, es que, es que tú lo haces y sales. Claro. Y dice, claro, es que tú estás tan seguro. Bueno, no estoy tan seguro porque lo comprobar. Y porque lo compruebo cada momento. Y son cosas que tú ya das por hechas. Y tienes una fe que levantarme porque ya, ¿sabes qué? ¿Cómo va a dudar? Yo personal, el pequeño cristal, voy a intentar que duden. Te voy a meter la duda constantemente. Por el momento que dudas, vas a perder todo eso. ¿De verdad quieres perder todo eso? Todo lo que ya sabes. Y que tú ya sabes que la vida te lo deja en muchos aspectos. ¿Qué has conseguido ya? ¿Vas a perderlo? Claro que no. Dudas nada. Fuera. Yo a mí cuando me da dudas, la he hecho instantáneamente. Dice, ¿qué dices? Y yo lo voy a hacer y sé que es cierto. Hay que sostenerlo. Cuando un grupo de personas tiene la fortuna de obtener la instrucción y la mediación de un gran maestro de luz, recibe la oportunidad de apreciar lo que es el plan de vida para la humanidad y la perfección que debe producir en cada uno, por su propio esfuerzo consciente. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de los siglos. Sin embargo, desafortunadamente, la gente no trata de comprender la vida, sino que se deja caer en un estado letal y rico, en vez de realizar un esfuerzo necesario para lograrlo por medio del poder de Dios dentro de sí. Bueno, algunos tenemos aquí que empezaron muy bien y de repente se cayeron. O pensaron que con lo que sabían ya, controlaban el mundo, su mundo, me refiero. Que después no es así. No es así porque, mira, yo le he visto muchas veces, incluso me lo contaba una chica de México el otro día, que estuvo haciendo clase, iba muy bien y de repente la dejó y cayó. Y ahora ha vuelto a retomar. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es verdad. Porque es que caes, caes en ese estado de no hacer nada y todo vuelve otra vez para atrás. Entonces tú no te vas a olvidar nunca de lo que tú eres. Tienes un alma, enganchada a un amor, a un yo soy, que es el que tiene todo el poder y al que le obedece la vida. ¿Vale? No a las cosas que se inventa el pequeño egoísta y todas las cosas que se quiere apropiar el pequeño egoísta. Eso no es lo que te va a traer, desgracia. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? No no explicas nada. Y de cambio las personas comienzan a descansar, a descansarse sobre aquel que le da la reacción. ¿Vale? Eso nos pasa nosotros con soledad. Soledad va a las clases y bloquea todo. Por el este, por el otro. ¿Qué pasa? Que mucha gente se acomodó. Se acomodó y se quedó debajo de la reacción de soledad. Y su vida iba más o menos bien. Hasta que viene la soledad y se encarnó. Y empezaron a caer con mosca. Uno detrás de otro. Yo tuve suerte de, quizás porque él estaba más cerca de ella o lo que sea, de que a mí me enseñó. A mí me impapuleó, me echó de su lado para que yo pudiera, yo en principio me cabré muchísimo, pues ya me di cuenta. ¿Vale? Para que yo pudiera valer por mí mismo y no se le agradezco yo nada. Si no, me hubiese pasado de boca lo demás. Porque tú te acomodas, es una persona que te soluciona todo. ¿Cuánto es más fácil? Para mí, mientras me lo hagan hecho, pues yo, ¿para qué voy a hacer? Dice, no obstante, esto únicamente se le retira el poder sostenedor cuando los individuos dejan de hacer el esfuerzo consciente y ya no tratan de colaborar moniosamente con la vida. ¿Qué significa esto? Pues mira, que tú te pones a hacer el trabajo y a ti te estás sosteniendo ser superior. Te estás alivando. ¿Y qué pasa cuando dejas de hacer el trabajo? Dice, bueno, este ya no sirve. Se dedica a otro. ¿Y qué pasa? Que caes en picado, en barrera. Y lo he visto muchas veces. Dice, vosotros sabéis también, lo habéis visto. De gente que no está con ellos y ya no está, y han caído en barrera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo es que no es fuerte ese tirón? Ese tirón. Y esa existencia. Una vez se dan cuenta de que gran parte de sus bendiciones se deben al poder sostenedor que les viene y que les da la radiación. ¿Vale? El pequeño goísta te piensa que eres tú. Coge, te vas y después caes. Y habéis conseguido estar bastante bien. Vivir muy aceptablemente. De repente caes. Y empiezas a sufrir, empezas a pasarte cosas y empezarte. Estamos harto de verlo. No, no te quiero decir. Pruébalo, no se te ocurra. Tú sigue bajo la radiación y ya está. Si a cierto grupo de alma se le ha sido enseñado el sendero de la maestría y reciben vida tras vida el recordatorio de su derecho divino, pero no lo usan, llega la hora en que ya no le se le dan más asistencia. Vamos a ver. Tú te dedicaste en esta vida al sendero, te dedicaste a la anterior, te lo te daba de cada siguiente. ¿Bien? Y a ti, la vida te lo recuerda y te da la oportunidad para que tú lo sigas. Y si no lo sigues, fuera, a otro, que no sirva. No se le da más radiación. ¿Vale? Yo para que lo guardéis esto para la vida futura. Que no se vayan. Ese es el momento en que se les pierda la radiación de los maestros ascendidos y aquellas almas se ven obligadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de que aquel poder sostenedor no les pertenece, sino que se trata de una dádida que deben merecer por su propio esfuerzo. ¿Te cuesta esta foto? Porque una vez que te quitas la cara, a ver cómo pasas tu mano a la cara. ¿Cómo subes? Pero es que es así. ¿Pasasas de una nota concónica de la fiesta del siglo XIX también? Bueno, yo mirando para atrás, no te das cuenta porque te acostumbras a ella. Porque te acostumbras a ella. Pero yo mirando para atrás, es cierto que yo, mi vida desde que yo era pequeño, ha buscado el camino espiritual. Por uno o por otro, siempre lo está buscando. Y he ido de un lado a otro, y yo he visto que a mi hermana también le pasaba lo mismo, a mi hermana no, pero a mi hermana también le pasaba lo mismo. Y ya está, con su religión y sus cosas, porque ha estado buscando de uno para otro. Yo he estado con esto. Igual que a mi hermana le hace feliz aquello y me hace feliz esto. Pues me imagino, me supongo, pues que será de que yo lo llevo de antes y me han tirado por aquí. A mi me han traído el sitio, es que a mi me han abierto las puertas. Yo no tengo que hacer nada, a mi se me ha puesto delante. Yo siempre he dicho que yo he tenido la oportunidad, porque nunca me han venido, bueno, no quiero ir a decirlo. Pero me lo he encontrado todo hecho. ¿Vale? Dice, ah, bueno, tú te cargas de eso, ¿por qué? Pero no hay otro. No hay nadie más. Pero es que mi vida siempre ha sido así en todo. Yo encontré trabajo porque el único que ha escuchado el currículum fue yo. No hay nadie más. Que es la primera vez que yo me entero que he puesto el brazo y me siento uno solo. Me enteré después. No al principio, sino después ya, cuando estuve grabando ahí. Dice, no, si es que no había nadie más. Y digo, bueno, ¿y cómo me han cogido a mí si yo no cumplo los requisitos? Pero fue mi coca la dura y tu boca la vergüenza que he hecho el currículum ahí sin saber ni para lo que era prácticamente. Bueno, toda mi vida ha sido así. Así que yo, entonces yo me imagino que es por esa existencia. ¿Vale? Entonces, pues, porque me sigan viendo, por favor, que yo no quiero que me desaparezca. Digo, porque vosotros penséis, porque, pues, tiene que pasar lo mismo. Por supuesto, lo que quieras. ¿Vale? Que no pasa nada por casualidad, que a ti te llevan aquí, allí y allá. Dice, ellos tienen que comprender que no pueden recibir, sino que ellos, por lo cual, trabajan y se esfuerzan. ¿Vale? Porque tú, para ser positivo, tienes que tener un esfuerzo. Para vivir las clases necesitan un esfuerzo. Para meditar necesitan un esfuerzo. Para no hablar mal de los demás necesitan un esfuerzo. Para todos se necesitan un esfuerzo. Y tú tienes que sostener ese esfuerzo. No puedes dejarlo. En esta actividad, la experiencia nos obliga a aplicarse conscientemente. Y cuando lo hagan, cuando logran esto, la expansión del dominio divino comienza a expresarse. ¿Qué pasa? Que a lo mejor es que lo que quito es que se vea irregular. Que después caer mejor. Y que ahora es que nos falla. Dice, bueno, ¿por qué no es conseguirlo así? Porque yo hago pa, pa, y eso es así. Es que siempre es así. Es que ni siquiera me pienso yo que eso pueda fallar. Imposible que falle. No puede ser. Mira, yo llego a mi casa. Enciendo el fuego. Pongo una yotar agua. Y aquí yo hierve. Siempre. No falla nunca. ¿La habéis probado? Yo sé, seguro que eso no falla. Lo mismo pasa con los decretos. Tú haces el decreto y eso sale andando. Y no falla nunca. Ahora, si apaga el fuego, pues no. Y si no le echan agua, no crees que no haya eliminado. ¿Vale? Le asiste a sus requisitos. Pero si tú compras los requisitos, no falla nunca. Tenemos el poder sostenedor. No existe fracaso para aquel que continúa haciendo un esfuerzo consciente, aplicándose a expresar el dominio de lo divino por encima del humano. Porque el fracaso solo se produce cuando cesa el esfuerzo consciente. Pon el agua, la olla y el fuego. Y funciona siempre. No existe el fracaso. El fracaso es cuando no pone una de las cosas. Pon la olla y el agua y no pon el fuego o la cagaste. Como pongas el agua en la olla, sí que la cagas del todo. ¿Comprendemos? ¿Vale? Funciona siempre. Acuérdate, tú eres, tienes todo el poder, tú eres eso, no eres lo otro. Lo que dice que no puedes y todas esas mierdas, ¿no? ¿No? Ya lo he demostrado muchas veces. ¿Por qué te entran dudas si ya sabes que sí funciona? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué piensas que la prosperidad, la salud van a ser diferentes? Que no lo puedes conseguir. Si puedes, siempre has podido. Tienes que saberlo y pensarlo. Que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. ¿Quieres un trabajo mejor? Lo tienes. ¿Quieres propiedad? Lo tienes. ¿Quieres salud? Lo tienes. ¿Quieres felicidad? Lo tienes. Viene todo en el mismo sitio. ¿Vale? Seguimos el próximo día. Viene todo en el mismo sitio.